Música Muy buenos días a todos nuestros queridos suscriptores del canal Las Verdades de un Camarón Esta tarde le damos gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial porque nos permite venir a lugares así Algo alejado de donde nosotros vivimos, pero primeramente aquí estamos ya sin novedad Visitando al más necesitado, como ustedes pueden ver hoy vengo visitando a Elida, verdad Pues miren aquí Elida, aquí ya tiene ya su venta, buenos días Elida Hola Marcos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias también aquí, miren, una ventecita Qué alegre, ya anda vendiendo usted de buena mañana Empezando a sacar, voy Ah, voy Hoy se me viene a cachar aquí vendiendo Pues aquí tenemos mango, mandarina, melón, pepino, rábano, sandía, naranja, dulces también, miren Estos son dulcitos, ¿verdad? ¿Cómo venden, señores? Aquí están Ay, miren qué chulos, los que tenía aquel chamolocho Sí, aquí venden golosinas también Y esto, ¿cómo lo venden? Esos son por ensalada, los pelos y listos de chocotitas, sal y limón Ah, ya, ya Y también tiene aquí lo que es yuquitas, celotitos Ay, sí, palapeños, saqueritos Bueno, aquí, Elida, pues ya tienes un mini tienda, ¿o? Sí, ahorita hay un mini tienda Gracias, yo me ha ido bien, ya casi no tengo Ah, qué bueno Me falta ir a comprar ¿Me está vendiendo un poquito entonces? Sí, lo estoy vendiendo, así se vende, gracias Gracias a Dios, en la mañana voy a vender, así digamos, así, a veces voy a vender ayotes, así como siempre Y a la tarde, hierba, y a la tarde saco mis ventas O cuando no voy a vender, saco mis ventas luego para aprovecharlo, ¿sabes? Ajá, ajá Porque si no, no como ¿Y se vende aquí en la esquina? Sí, gracias a Dios ¿Y el ajo, sí, todo eso? Bien, venden también ¿También? Bien, yo tengo Hielo de los grandes y de la oscura, sí Ah, vaya Estoy luchando con la vida ¿Y cómo se van otras cosas? ¿Topoillos? Ajá ¿Cómo le dicen aquí? Sí, así, ¿eh? El ajo le dicen El ajo le dicen acá Ah, venden helados también ¿De fruta? Sí, de fruta, de banano, de fresa, de... De coche de piña, de mango Hasta de mango hago bien Ah, no me digan Sí Hasta de mango lo pico bien y lo paso en la licuadora y ya lo hago Así, así, ¿sabes? Ah No ven a que tal, que bien que nos compren ¿No le echa pepitoria? Bien ¿Cómo le llaman a esos helados? Helado loco Mmm Ahí dicen helado loco ¿Al fondo le pone, al fondo del vaso le pone usted su pepitoria? No Sí, cuando lo hago así en vaso Ah, ya Pero cuando lo hago así en bolsita, todo lo hecha así, se vuelve y se muela y ya Mmm ¿Cómo les gustan los atajos, lo ácido, va? Sí, cómo les gusta Entonces, gracias a Dios me está yendo bien, se va y vendiendo, luchando con la vida Porque si no, uno nunca va a salir adelante ¿Y qué tal han hecho los helados? Pues ya que le ingraza a Dios, está bien Está bien Bendito sea Dios Ahora Marcos, pues, un poco malo lo tiene ¿Qué tiene Marcos hoy? De primero que era la gripe, que le cayó, que supo que le cayó al pecho y a los pulmones Bah, lo llevé con el médico, a hacer salud Pero ahí casi como no le dan nada a uno Entonces me dijeron que no lo llevara a un privado, ahí está la clínica Entonces tuve que prestar dinero Y ya salió, pues, ya vamos saliendo Y hoy, que lo llevé otra vez Lo llevé haciendo salud otra vez, que ya no tenía Me salió que tenía inflamado Una inflamación en el estoma Es que es como gastritis Entonces está más peligroso que una gripe, una tos Entonces, me dijeron que compraba una medicina Pero le costaba 150 Usted bien sabe que uno, de madre, uno por los hijos ¿Cómo se llama? Fas ¿Qué eso? ¿Y eso para qué es? Es para curar ahí el somo La inflamación que tenía Entonces lo dejo que da en ayuno ¿Y eso cuánto le costó? 150 Pero gracias a Dios, se me costó un poco menos No, 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 no Queda que también Mucho porque ahí la partida hay cuartos Ah, bueno Mira, ya está Ah, acaba, acaba de empezar Ay, ay, ay Si puede, solo dos, tres tiene aquí ¿Dos? Dos y así Dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve días le quedan Ah, nueve días Y los tengo que llevar otra vez Y usted sabe que tengo que juntar el dinero a salir Y dice que si no me curan me voy a salir ¿Sí? Si no se curan puede ir a parar al hospital O se puede morir Ay, Dios mío ¿Y por comerte? No ¿Ah? Granizada Ah, verdad Chile Naranja No, la naranja es buena Lo que no tienen que comer son estas cosas que están aquí leando Sí, así le dijeron a él Lo que es Las frutas Las frutas son buenas porque son naturales Esto es lo malísimo, ¿ven? Coca-Cola, Pepsi-Cola Todo lo que es gaseosa es malísimo Todo eso es mal Coca-Cola, café, cosas con picante, golequina con picante Pero no puedo comer esto, solo de fresco esto Todo, solo de fresco ¿Pero lo puedes chupar, mi? No, eso no se puede chupar ¿Ah, no? Eso lo puedo hacer, lo hago con fresco Ah, la mandarina Con agua ya no hace mal Y ahí está la receta Ay, ay, vamos a ver la receta Pues esta es la receta Esa es la receta de la tos De la tos Sí, pues pastezo 40 gramos Dice la otra Tomar una tableta en ayunas Ay, Marcos, te pusiste malito Solo esta Y esa es de la que tiene tos La tos ya le doy La tos ya le doy Ya, ahora solo es eso Ay Y si yo Marcos La tos también Bueno Y si no se cura a él Si no lo llevo con el médico Pues como le vuelve a repetir Lo llevo al hospital Va a parar al hospital Por 10 meses se puede morir Si no lleva la dieta La dieta Si no lleva el control con el médico Bueno, pues eso me alegra Que usted pues esté al pendiente de ellos ¿Verdad? Ahí sí que Que hace, ¿verdad? Usted empresta Pero así como tiene sus dentecitas De eso va pagando usted la deuda ¿Verdad? Yo Yo la admiro Porque hay otros casos que Que ahí sí que esperan a que uno llegue Que uno lleve dinero Y que no saben qué hacer Y el niño se queda enfermo Y no tratan la manera de ver a dónde llevarlo Y donde lo tiene que llevar Es a la sanidad ¿Verdad? Porque ahí sí que el dinero Porque yo le digo a mi mamá Si yo le llamo a doña Valguita Le digo que Ustedes están poniendo mal los dineros O qué vamos a hacer Ella no puede hacer nada por mí No puede hacer nada por mis hijos Ella puede venir a grabar un video ¿No es? Entonces uno de madre Uno tiene que luchar por sus hijos Exactamente Entonces yo miro Cómo hago Yo presto dinero Me voy a la sanidad Y pero con la sanidad A veces no la atiende A uno bien Exacto No hay medicamento Entonces Por eso es que vine yo Con el médico Pues que me alegra Elida Que usted sea así Muy responsable con sus hijos Ahí sí que Y ante todo en la casa Pues usted también ahí está Saliendo a vender ¿Verdad? Tiene venta en su casa Y va usted a vender en las mañanas Pues ahí sí que el señor Siempre la bendice Con las ventesitas que usted tiene Sí, ahorita me está tocando duro Pero yo creo que en Dios Que Él me va a ayudar Y las Espero de Dios Que Él toque corazones Exactamente Que Él toque corazones Esos corazones tan bondadosos Y tan Tan buenos Que Dios les ha regalado a ellos Pues Pero Pero que Dios los bendiga Los que están apoyando A las personas Que nos necesita también Porque no solo yo Necesito A muchas personas Necesita Y me alegro Por esas personas Que ayuda Que Dios los bendiga Y que Dios les dé vida Muchas gracias Élida Bueno pues aquí Ya terminamos con este video Saludando a Élida Y viendo pues que Ahí está haciendo Sus ventas Para sacar adelante A sus niños ¿Verdad? Entonces Cualquier ayuda A la persona Que desea Colaborar aquí Con Élida Pues nosotros Estamos a la orden Los números de teléfono Para comunicarse con nosotros Es el 4172-3867 Y el 4705-7132 También vía electrónica Al Whatsapp Al canal Las verdades De un camarón Hasta una próxima Y que Dios les bendiga Adiós chicos Adiós Adiós